Si les parece, a continuación le presentamos esta nueva entrega con Carmen Salinas que después de todo lo que hemos vivido en las últimas horas, por supuesto, vuelve a poner el punto a la mesa. No me sale decirle, Sarita, ¿por qué? No, estoy muy irritada, muy enojada, porque eso no se vale. ¿Ah, sí? Es como se encuentra la primera actriz Carmen Salinas luego de que José Joel y Marisol, hijos de José José, llegaran a Miami y no tengan datos exactos de dónde está su padre ante la sorpresa de la muerte del cantante. Andan peregrinando por todas las funerarias a ver dónde pueden despedirse de su papá, Saras. No hagan eso, por amor de Dios. No lo hagan. Yo le pido a toda la gente que me esté escuchando que por favor apoyemos a los hijos de Pepe. Porque yo les decía a Pepe, que ande el pobre de José Joel y Marisol buscando el cuerpo de su padre para despedirse de él. ¿Qué pasa por la cabeza de las Saras, de las Saras, la mamá y la hija? ¿Qué pasa por la mente de ellas? Que no consigo yo una situación de esas que no le permitan a sus otros hijos, porque aunque no lo quieran, Saras son sus hijos. La actriz se enteró de la demanda que los hijos de Anel y José José levantaron contra su media hermana, Sara. Agua, Saras, porque una demanda por secuestro, porque eso es secuestro. No dejar que sus hijos, sus hijos, que también son sus hijos, que nacieron aquí en México, se puedan despedir de su papacito. Eso no se vale, eso es un pecado. Carmelita Salinas, quien trabajó al lado del príncipe de la canción en la película Sabor a mí, manda este mensaje en especial a José Joel ante la incertidumbre que están viviendo. La policía puede investigar y Pepe ya debe de fajarse los pantalones y hacer una demanda a las Saras, porque eso es criminal. No dejar que vean a su papá. Y que las últimas le preguntan, ¿y cómo sí has podido dar entrevistas? Y muy maquilladita y todo. Pero no contestarles el teléfono a ellos. Y no contestarles. Ah, no, les ha contestado. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Y que las últimas palabras de Pepe fue que le dijera que iba a cantar y iba a triunfar. Si sigues con esa actitud, Sara, olvídate que aquí en México puedas hacer algo, ¿eh? Olvídate. Con imágenes de Oscar Aro y que venga la alegría, Chabeli Huerta. Ya lo dijo Carmen Salinas. Y sí hay contradicciones en la versión, porque en la entrevista que les presentábamos ayer, la primera que da Sara, María Celeste le pregunta, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Y ustedes recuerdan que es donde ella dice que no deje la carrera, que me dedique a cantar y demás. En las entrevistas que pusimos esta mañana, ella dice que José José estaba entubada. Imposible que hablar. Y entonces es imposible que una persona que está entubada pueda dar sus últimas palabras. Los mensajes en las redes sociales, porque su opinión es la más importante, todos están, estamos enojados con la decisión de Sarita. Es más, la tachan de cruel, malvada, cómo es posible, tus hermanos desesperados. Hay dos historias, nos queda clarísimo, la de Sarita y la de los hermanos. Y nosotros estamos ahí tratando de comunicarle al público todo. Pero hay una sola realidad, Laura, y es que hoy, casi 48 horas después, un ídolo de la magnitud de José José no tiene un servicio fúnebre. Y nosotros como prensa, que hemos vivido fallecimientos de magnitud, como María Félix, como Jenny Rivera y como Juan Gabriel, hoy, casi 48 horas después, no tenemos un rumbo fijo. Y eso te dice que hay decisiones muy mal tomadas. Y eso es real. Eso no es especulación. Eso es una realidad. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!